Muy buenas gente de Youtube Por fin, por fin llegamos A los 300 suscriptores, bueno, más de 300 suscriptores Y bueno, es que Ha sido impresionante, en serio Desde 2010 Hasta 2012, hasta una gran parte del año Había llegado como a los 35 suscriptores En mi viejo canal Luego, por noviembre Bueno, por noviembre o algo así Creo que me cambié de canal Y empecé a conseguir más suscriptores Y por las ramidades Tenía como 60 y algo Después, poco después de las navidades Mi canal llegó a los 100 suscriptores Seguimos así, tuve algunos problemas Pero luego seguí avanzando Y llegué a los 200 suscriptores En Semana Santa Bueno, un poco después Y ahora, 300 suscriptores 300 suscriptores, no me lo puedo creer ni yo mismo Así que bueno, he decidido que voy a hacer este vídeo Dándoos agradecimientos y os dejaré un combate wifi Que tenía grabado desde hace tiempo Bueno, no va a ser un combate muy ético Y no va a ser muy largo Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Ahora mismo os voy a enseñar los agradecimientos Bueno, os voy a agradecer a todos los que me habéis apoyado Desde el último especial de los 100 suscriptores Hasta ahora Le voy a dar las gracias a algunas personas de Twitter Por ejemplo Es que la mayoría de las personas que me han apoyado Han sido por Twitter Bueno, le voy a dar gracias a Arpukiense de Twitter Y de YouTube Que bueno, me ha entretenido Me ha enseñado un montón de juegos Y también ha visto mis vídeos Lo que me ha ayudado bastante También le voy a dar agradecimientos a personas Que han hecho mucho por mí Como Jesús Terres 99 O Electivire99 en Twitter Que me ha ayudado mucho con los retweets Lo mismo digo De Gsdabx De Imran Froh De Jacobo Yuh9 Y de Iván González Que bueno Esos que acabo de mencionar Se merecen un montón de agradecimientos Me han entretenido Me han Ayudado muchísimo con los vídeos Con los likes Con los retweets Con los comentarios Un apoyo impresionante Le voy a dar un agradecimiento Un pequeño agradecimiento a Gligaz Porque aunque no esté suscrito a mi canal Me ha hecho un background Para el canal de Vuelo a la Banda Algo que queda bastante bien Y bueno También les debo agradecimientos A bastantes más personas No solamente a estos Que son muy buenos Les debo agradecimientos A Pini y a Deanne Que se lo merecen nada más Que por existir A un grupo de Nada A unos chavales Que conocí por Twitter Y por Youtube A Eric Gamer de XD A Lordivan Simón A Superior DL Y también me han ayudado bastante Me han entretenido Así que Agradecimientos a esos chavales También le voy a dar agradecimientos A un amigo que hice hace poco tiempo A K47 En 2012 123 Un buen chaval Lo tengo agregado al Skype Hablo conmigo en Twitter Bueno La verdad es que me ayudó bastante Y me lo pasé muy bien con él En serio Él ha sido un buen amigo También voy a darle agradecimientos A ver ¿A quién más? Así A dos amigos Que también se hicieron amigos míos A De Pokemonic Esp Y a ChucheMC Dos personas de Twitter y de Youtube Que me han ayudado también con los vídeos Me han seguido El Pokemonic Esp Y de ChucheMC También me han Me han entretenido Algo con sus vídeos Y bueno Y mucha más gente Es que en serio Hay tantos Por ejemplo Poder Lunático Y Adrian Payo Dos amigos míos Que ven mis vídeos También me han ayudado bastante con esto También se merecen un agradecimiento Le voy a dar agradecimientos también a Raid A Mutipcrack Porque me han dado algunos consejos Y Bueno Algunos Algunas veces han visto mis vídeos Le voy a dar un agradecimiento también a A ver A Detective1412Conan Y a Psychogamer Son dos muy buenos chavales Me han dado buenos consejos Son muy buena gente Me han entretenido Han visto mis vídeos Y también a A Geleg233 Que ha visto mis vídeos también Y también es muy buen chaval Y de Twitter Pues están Unas cuantas personas Un tal Edsnin3991 No sé si los números estaban bien Pero bueno También a BlackGeneración A Rablemon Haswampe Para haber visto mis vídeos De Youtube Y bueno Ahora mismo voy a buscar Por más contactos Bueno voy a leerlo De los comentarios de mi canal Para saberlo A OddClawV Me entretuvo Y también Vio mis vídeos A HitranChannel Otro que me entretuvo también Vio mis vídeos Y bueno Me ayudó en Twitter Muchas gracias a él también Y A ver También A unos Que son Alusp Trainers XD O algo así Alusp Trainers XD Sí Gracias también Por vuestro apoyo A Javier Belaparrot No sé si este era Charizard Spain Bueno No sé si son la misma persona No me acuerdo muy bien Pero creo que sí Voy a verlo ahora mismo Qué desastre Decir esto en medio de un especial Ha sonado mi voz en el vídeo Bueno Si era la misma persona Muchas gracias por el apoyo Y por desear que yo suba vídeos Y si son dos personas distintas Pues bueno Lo mismo Gracias A Cmimers291 A 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 os lo dije, es el Electivire, es el Electivire 99S, también a Gebruck Youtube, me entretuvo y vio mis vídeos, a Asbui97, otro que me siguió, a DC Chromocho, también otro que me apoyó, y a Juanpe López, me entretuvo, vi algunos de sus vídeos y algunos me gustaron, es Juanpe López 4, creo que es así, su canal, no sé, ah sí, la lechuga está pocha, un nombre gracioso que también se me suscribió a mi canal de Youtube porque le gustaban mis vídeos, a Alexema, uno de Twitter, y de Youtube que es, en Twitter es FreePidiotBird, que me ha ayudado también con los vídeos, a ver si hay algunos más, a Minecraft Galego que también veo mis vídeos, a PabloGegatime, otro de Twitter, joder, muchos de los agradecimientos son de Twitter, también a MatisTeseria de Twitter, ese tal Raúl Lemong, que me ha ayudado con los vídeos, también los ha visto, a EduLay, me entretuvo con los vídeos del Mario Bros y también veo algunos de mis vídeos, y bueno, no sé si ya mencioné a Jesús Danito González, a DaveX, que me ayudó también, a Elexor17, y bueno, creo que con esto, ah, y MrBeck174, es verdad, casi me olvido de él, MrBeck174, ahora voy a checar el Skype para ver si me dejo alguno, Artcraft Vega, uno de mi clase, bueno, uno de mi colegio, que también me ayudó, y a ver, si queda alguno más, pues la verdad es que no, eso ha sido todo, ha sido todo el vídeo, espero que os haya gustado, si me he dejado alguno de vosotros, me he olvidado de alguno de vosotros, lo siento mucho, simplemente comentad en el vídeo, y bueno, a ver si os me he anunciado otra vez, ¿vale?, y ahora mismo os voy a dejar el combate wifi que tengo grabado. Bueno, aquí os traigo la batalla wifi, es contra el Pokifrax28, un amigo mío contra el que llevo un tiempo sin luchar, y bueno, he decidido luchar contra él de nuevo, así que bueno, ahora mismo vais a ver el combate, tenía planeado, es que lo había grabado mientras se reproducía, pero el audio se escuchaba muy mal, así que lo estoy narrando otra vez, alejándome mucho el micrófono para que no se pueda oír, bueno, esperaremos, enseguida va a empezar, voy a quitar aquí un cacho, bueno, ahora mismo empieza, a ver, empieza con un Swampert, yo empiezo también con mi Swampert, que es entrenado en defensa especial para resistir mucho, y bueno, me he citado para rocas y yo le hago rayo de hielo porque no sabía lo que iba a hacer, él me hace rugido para sacarme a Poseidón, que tenía a dos, y bueno, le bajo el ataque con intimidación, ha sido fuerte que me saque Poseidón, bueno, también ha sido algo de mala suerte porque se me arruinó la estrategia, ahora me hizo cascada, pero no consigo que retroceda, y me hace rugido, sacando a el best bokemon que podía haber obtenido, que es Relum, que es el counter perfecto de Swampert, y se embriena por la Tosisfera, y gracias a la habilidad de Antidoto, pues ahora ganará PS, pero él cambia a su Celedie, y para mí Celedie es un pokémon muy jodido en este caso, bueno, usé Fustiduto, porque bueno, no sé si tengo algo que hacer contra él, él me está psíquico para roger mi Fustiduto, y yo ahora aprovecho para usar Spora y dormirlo, y como al cambiar va a quitarse el sueño, pues poder dormir otro Pokémon, pero bueno, yo, para no arriesgarme, utilicé Fustiduto, y así, pues puedo tener seguridad de ataque, él me hace rayo y hielo, y esto claramente va a derrotar el Fustiduto de Brelum, porque vamos, tendría que ser un Brelum implacable para el ejercicio de ese, y le hago un máster, y me lo cargo de un solo golpe, ese Geoxys estaría muy mal entrenado en defensa, y él me saca su Infernape, y se ire por las trampas rocas, que se me había olvidado comentar que se las puse, y él me hace hierbadazo, pero ahora mismo vais a ver, algo, y es que este Swampert está muy bien entrenado en defensa especial, y puede resistir el lanzallamas que lo prefiera, ahora cambio a Dastlew, que es mi Dastenoir, me hace hierbadazo, y esto me quita bastante daño, a pesar de que sea un Dastenoir, y ahora le hago Zombra Bill, pero bueno, no le hace casi nada de daño, y él me hace las 10 llamas, lo que me va a bajar un montón de vidas, de hecho es que casi me mata, pero bueno, yo aguanté, y ahora le hago Sombra Bill, pero él lo aguanta, aunque ya está cerca de morir, le hace el lanzallamas otra vez, y esto me derrota, obviamente, pero nadie espera, casi lo mata, pasa con mi Shizor, y le utilizo Puñabala para vencerlo, porque con cinta elegida, le he visto nombre de cinta verde, ahora él me saca su Swampert, y yo claramente estoy estancado en Puñabala, así que he de cambiar a Brelum, y él me hace rugido, una buena predicción, y me saca otra vez a Shizor, así que estamos como al principio, bueno, solamente que él ha perdido unos cuantos pesé, ahora lo utilizo Ida y Vuelta, porque me ha desbloqueado la cinta elegida, y le bajo bastante daño, ya sabes que es una bestia cuando esto me ha sido elegida, y él me hace otra vez rugido, y otra vez más, me saca a Shizor, fue una suerte cojonuda para mí, le hago otra Ida y Vuelta, y creo que lo vencí a este punto, si lo vencí con un golpe crítico, no sé si importó, pero para mí que no, saqué a mi Brelum, no fue muy inteligente lo que así que cambio y saco a mi Cresselia, y este es como inmune a sus ataques, bueno, me hace entrenadoras, y ahora me va a poder basar bastante, yo tengo radiohielo, pero es que esto no le va a basar nada a su CLI, porque es muy resistente, este CLI es defensivo, ya me lo sé de otras batallas, y ahora él cambia y saca a su Blissey, y claro, contra Blissey es imposible hacerle nada con radiohielo, pero le ha dado un golpe crítico y ha hecho, bueno, bastante daño, bueno, para ser un Cresselia contra Blissey ha sido un daño decente, eh, porque Cresselia casi le haría daño negativo, y ahora yo saco a mi Swampert, y él pide un deseo, que bueno, se le va a conceder, pero no va a servir para nada, realmente, y su Swampert parece que es más lento porque yo lo entrené, este era de naturaleza rocera, creo, mi deseo de la locura, ahora saco a mi Gyarados, que es Posidon, y debajo ahora es una utilización, y aquí tengo una muy buena predicción, pero él falló su predicción porque conozco un F-Sustituto, y él falla a Tóxico, ahora lo utilizo Cascada, este Gyarados tiene Bayanichi, y Azote, con Danza Dragón y Cascada, una buena combinación, y no consigo que retroceda, y él me hace Movimiento Sísmico, y esto me jode el F-Sustituto, porque realmente yo no puedo seguir aguantándolo, así que utilizo F-Sustituto de nuevo, y ahora me quedo con un PS y me sube un ataque con la Bayanichi, lo que hace un Azote superpoderoso, y ahora veneno con Cer, ahora puedo utilizar Azote y acabar con un Sub-Z, porque al tener un PS, Azote tiene 200 de potencia, y con la Bayanichi, pues, el ataque es tremendo, y en un solo golpe acabo con Blazin, bueno, si hubiera tenido el día entero, no sé qué hubiera pasado, y ahora me saca a su Garton, porque tiene pañuelo elegido, y es realmente jodido de vencer, pero he sacado mi Creseria, que es como el mejor counter de Garton, que se diseñó específicamente para contrarrestar la fuerza de Garton, porque tiene rayo y luz lunar, además de una buena defensa física, y un buen nivel de PS, así que utilizo luz lunar para estar seguro, y él se queda confuso, y bueno, está confuso, pero utiliza enfado igualmente, y bueno, no me va a hacer mucho daño de todas formas, me ha bajado bastante poco, y ahora le hago rayo y dinero, y creo que lo aguanto, sí, lo aguanto, porque Garton también tiene un montón de PS, es difícil de vencer, y me vuelve a hacer enfado, y bueno, ahora, con los enfados ya me ha bajado bastante daño, pero con Silico acabo con él, ya veis, que Garton no tenía nada que hacer contra Creseria, es como dejar el mejor counter, ahora cambio y saco a Cinta Verde, que es un Shizor, y él me pone una desfilenadora, pero no le va a servir nada, porque la batalla casi acabó, él no me puede vencer de un golpe, al menos que me dé un golpe crítico, no puede ganar, y no me lo dio, así que utilizo ida y vuelta, y obviamente, C.E.L.B. no lo va a resistir, así que he ganado la batalla, bueno, así que, con todo el vídeo, y espero que os haya gustado, hasta la próxima.